Supe lo que pasó en la oficina con mi esposa. Yo no lo provoqué. Ella me atacó. No, no, yo no la estoy acusando de nada. Al contrario. Bueno, con permiso, yo los dejo solos para que hablen. Lo siento. De verdad, lo siento. No se preocupe, señor Quintana. Todo queda olvidado. No, esas cosas no se olvidan fácilmente. ¿No? Entonces usted me podría explicar cuáles son las cosas que se olvidan fácilmente y cuáles no.